mis amigos lo logramos gracias por su apoyo a este canal hemos logrado poder nosotros crear lo que son nuestras membresías que lo vamos a tener en nuestro canal de youtube tú te vas a puedes escribir hacer miembro y vamos a hacer diferentes proyectos ideas para todos los miembros que estén reunidos en nuestros miembros verdad entonces van a haber diferentes paquetes en que tú puedes escoger cuál es el mejor para ti y así mismo vas a tener ventajas de ser un miembro realmente muchas pero muchas veces por tu apoyo por tus comentarios por suscribirte por todo el amor que me dan muchas pero mil gracias entonces estamos ahí espero que te suscribas a estos paquetes y espero que te gusten y vamos a ir creciendo poco a poco gracias por tu apoyo